¡Hay potencia! Te lo puso debajo de... Pero eso al final no es valido. No, no. Yo lo vi aquí en el... ¡Vamos! 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 Esto es una buena foto, eh, mire. ¡Nos hace falta Winchie, Paco! ¡Ya lo veo, ya lo veo! ¡Como tú quieras! ¡No! 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 ¡Ahí es la Winchie, eh! ¡Sí! ¡Yo, hombre! ¡Yo! ¡Hace otro vídeo! ¡Digo! ¡Vale, dale! ¡Vamos para abajo! ¡Yo me está lío, eh! ¡Sí, marido! ¡No me imaginas que te caes ahí atacado, tú! ¡Ya! ¡Tú la persona va a dejar de la persona! ¡Tú la persona va a dejar de la persona! ¡Tú la persona va a dejar de la persona! ¡No en primera! ¡No en primera! ¡Cuarta! ¡No! ¡Cuarta! ¡Apostábamos por que venías en primera! ¡Vaya! ¡No en primera! ¡No en primera! ¡No en primera! ¡No en otra vez! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 ¿Qué?